Este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti zumba conmigo con movimiento. Con movimiento. Con movimiento. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, es la forma en que baile y le pones sentimiento, que es tu cuerpo que me tiene loco. Este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti zumba conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti zumba conmigo con movimiento. Voy bajando, no estás sintiendo, voy subiendo, con movimiento. Voy bajando, no estás sintiendo, voy subiendo, con movimiento. Venga a ti zumba conmigo con movimiento. Venga a ti zumba conmigo con movimiento. Tena a ti zumba con movimiento. O sea, ¿qué pasa? Venga a ti zumba conmigo con movimiento. La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo, cuando ando viviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo, cuando ando viviendo 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Vamos al otro con los manos arriba Dando el movimiento a cintura No píjate cuál es el ritmo de la vida No píjate cuál es el ritmo de la vida No píjate cuál es el ritmo de la vida No píjate cuál es el ritmo de la vida Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violenta De la forma en que baila y le pones sentimiento Es tu cuerpo que me tiene el ojo Pero si sumas conmigo, cuando ando viviendo Pero si sumas conmigo, cuando ando viviendo Que se baile no hay salida, que corre el viento Pero si sumas conmigo, cuando ando viviendo No píjate cuál es el ritmo No píjate cuál es el ritmo de la vida